El bombón asesino trató de enviar un mensaje positivo a los habitantes de la zona de impacto del huracán Patricia pero, al parecer no entendió los protocolos de seguridad. Del Surim y al tsunami hay un mar de diferencia y al parecer Ninel Conde sigue confundida. Conde está nuevamente en el ojo del huracán, y no, no es broma, al publicar un tuit donde aparentemente quiso enviar un mensaje alentador a los habitantes de los estados de Colima, Nayarit y Jalisco, zona de impacto del huracán Patricia, pero no lo logró. El bombón asesino publicó lo siguiente. Orando por nuestros hermanos de número Jalisco número Nayarit y número Colima, salgan, no se queden en sus casas. Número huracán Patricia. Este texto contradice las recomendaciones de protección civil ante una situación de riesgo de este tipo. Desde luego que los usuarios no se quedaron callados por lo que la cantante recibió las muchas burlas y criticas. En un segundo tuit, al parecer tratando de enmendar el error del primero, Conde publicó lo siguiente.